Dos de los 19 jefes de bandas criminales más buscados en Antioquia fueron capturados el pasado lunes 20 de julio. Ellos son Alias El Gato y Alias Yeye. El alcalde del municipio de Andes habla del compromiso y la labor policial para apoyar la seguridad en el territorio, en especial de los andinos. A comienzos del 2020 las autoridades hicieron público el cartel de los más buscados en Antioquia, ofreciendo recompensas hasta de 87 millones de pesos a quien brindara información que permitiera la captura de los 19 jefes de estructuras criminales. Este 20 de julio se dio la captura de dos de ellos, Alias El Gato y Alias Yeye. Hoy 20 de julio de 2020 quiero expresar en el Día de la Independencia de Colombia que gracias a la Policía Nacional se dio un gran golpe a un grupo delincuencial de nuestro municipio. Se capturan a dos personas que estaban siendo perseguidos como los más buscados de Antioquia y el país, Alias Yeye y Alias El Gato. Y ello significa que vamos a seguir trabajando en alianza con la fuerza pública para seguir dando estos resultados y así que todos los andinos sientan la presencia del Estado y sientan también seguridad en cada una de sus veredas, en cada uno de sus corregimientos y por supuesto en los sectores de nuestro municipio. Los 19 que integran el cartel están sindicados de diferentes delitos en todas las regiones del departamento de Antioquia, desde homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir, extorsión y tráfico de estupefacientes. Como lo mencionó el 4 de febrero de 2020 el coronel Jorge Miguel Cabra, comandante de la Policía de Antioquia, en los medios regionales. A que con su llamada, que vamos a manejar de manera respetuosa, guardando digamos su identidad, nos ayuden a ayudar a todos los antioqueños. La captura de estos dos sujetos permitió además la incautación de siete armas de fuego, 126 cartuchos, una granada, cuatro proveedores, tres motocicletas, cuatro celulares y 600 dosis de clorhidratos de cocaína. Los capturados hacen parte de un proceso judicial.